¿Qué tal? ¿Cómo están, estilócratas? Estilócrata, ¿te consideras un seguidor de la moda o rompes constantemente las reglas de vestuario? Cuando se trata de actitud hacia los estatutos de estilo común, tu elección de calcetín puede ser especialmente revelador. Ya sea que rompas las reglas o seas un verdadero discípulo del estilo, necesitas conocer las reglas para usar calcetines. Así que a continuación, te traemos las 5 reglas para usar calcetines. ¿En cuántas reglas crees romper? Regla 1. El color del calcetín importa. Las reglas que rigen el color de los calcetines son sorprendentemente matizadas. Desde las regulaciones anticuadas hasta el sentido común de estilo simple, hay muchas pautas a tener en cuenta al seleccionar un tono de calcetín adecuado. Los calcetines blancos son para el deporte. Según los que saben, los calcetines blancos se consideran inaceptables en cualquier contexto no deportivo. Eso significa que los calcetines blancos solo deben combinarse con pantalones cortos de fútbol, blancos de críquet y botas de rugby. Nunca deben verse fuera del campo, el gimnasio o el velódromo. Sin embargo, creemos que hay algo elegante en un par de calcetines blancos brillantes. Con la continua popularidad de la ropa deportiva en la moda, esta es una regla que definitivamente se puede romper. Calcetines y zapatos nunca deben coincidir. ¿Estás considerando combinar tus zapatos negros con medias negras? Los calcetines monocromáticos y las combinaciones de zapatos no se consideran de rigor según la sabiduría del estilo convencional. Combine el color de su calcetín con sus pantalones, no con su calzado. Los calcetines llamativos son de mal gusto. Desde calcetines amarillos hasta un verde guisante de lana, las selecciones de calcetines llamativos no se consideran de buen gusto en los círculos de estilo refinado. Si bien las combinaciones de colores y patrones audaces pueden imponer estilo, también pueden reflejar negativamente su buen gusto. Regla 2. Nunca uses calcetines con pantalones cortos. Si te preguntas qué calcetines usar con pantalones cortos, la respuesta a su pregunta es, sin medias, nunca. Usar calcetines y pantalones cortos es ampliamente considerado como una falta al buen gusto. Regla 3. Nunca uses calcetines con sandalias. No hace falta decirlo, pero usar sandalias y calcetines no solo demuestra mal gusto, sino un desconocimiento total estético imperdonable. Aunque los hipsters han reclamado el aspecto de calcetín y sandalias en los últimos años, haciendo que este principio sea tan redundante como todas las demás reglas. Regla 4. Usar el mismo par de calcetines. Para una apariencia combinada que cae en el lado justo de la seriedad, mantén tus calcetines de diamantes, calcetines en zig-zag y calcetines monocromáticos con su respectiva pareja, cuidadosamente bien organizados, para que siempre pueda tomar un par completo. Regla 5. No duermas con calcetines. Esta regla es seguramente una que se hizo para romperla. ¿A quién no le encanta ponerse un par de calcetines cómodos antes de acurrucarse debajo de las sábanas? Solo asegúrate de que estén recién salidos del cajón, para que no introduzcas la suciedad del día en tus sábanas. Estas fueron las 5 reglas para usar un buen par de calcetines. Reglas de las que muchas veces no seguimos por cuestiones más personales o por innovación de rebeldes estilócratas. Pero cuéntanos, ¿qué reglas sigues y rompes a diario? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.